¿Con qué? ¿Arte? Oh dios, no es verdad, son estas cosas que pasan siempre. Vamos a ver, Sae. No tengo nada particularmente en contra tuya. Deja de spoilearme. ¿Cuál va a ser la siguiente víctima? Solo porque, o sea, no sé. Es un poquito de stripe a casco porro del argumento y no sé si lo aprecio. Así que después de Sijo Suzui fuisteis otra vez. Así que después de Sijo Suzui, la que se tiró, lo hicisteis otra vez por a quien apenas conocíais. Os echó dos veces. Casi os denuncia a la policía y aún así queristeis... ¿Aún así todavía queríais salvarle? No teníamos nada que hacer. Además, acabasteis en un museo en lugar de un castillo esta vez. ¿Todavía vas a mantener esta basura sobre cambiar el corazón de alguien robándoles el tesoro? Ok. Estoy haciéndome una nota mental de una cosa que ha ocurrido en esta conversación que luego tengo que recordar. Más adelante en el juego. Lo de robar el tesoro y eso. Todo es cierto. Tómatelo como tú quieras. Lo que tú entiendas, tú sabrás. ¿Todo cierto? Respuesta vaga de tal vez, puede que sí, puede que no. Pero deja de spoilearme porque ahora me mostrarás cuál es el siguiente objetivo y no lo aprecio. Eh... Tal vez. Muy bien. La verdad detrás de esta aventura tuya será clara una vez que tus conspiradores estén en custodia. Muy bien. La verdad, después de esta... La verdad detrás de esta aventura tuya quedará clara una vez que tus conspiradores estén en custodia. Ahora, cuéntame sobre este nuevo miembro que se unió a tu grupo. Ahora, cuéntame sobre este nuevo miembro que se unió a tu grupo. No vale de nada ser testarudo. Solamente empeorará tu posición. No vale de nada ser testarudo. Solamente empeorará tu posición. La identidad del pupilo de Madarame puede ser descubierta fácilmente con un poco de investigación. La identidad del pupilo de Madarame puede ser descubierta fácilmente con un poco de investigación. ¿No te hemos dicho quién es? ¡Adelante! ¡No te lo voy a decir! Puntos suspensivos. Madarame solo tenía un pupilo en el momento que le hicimos las cosas mentales. ¡Qué investigación y qué investigación! Madarame solo tenía un pupilo en ese momento. Vamos, sería... La rueda de reconocimiento más aburrida de la historia. ¡Sólo habrá uno! Adelante, no te lo voy a decir, o puntos suspensivos. ¡No te lo voy a decir! Creo que es el que más han dicho. Puede que haya sido el tres. Pero, eh... Así que no piensas vender a tus... ...cómplices. No... Tal vez. Depende. A lo mejor... A lo mejor el próximo te lo vendo. Esto vamos un poco al azar. Es... Mente de colmena. La mente colectiva es la que decide. La culpa la tiene la sociedad. Está bien. Todavía hay muchas más cosas que quiero oír. Por cierto, recordar el hecho importante de que... Tenía poco tiempo para el interrogatorio. Todavía... Era alrededor de esta época cuando los ladrones fantasma empezaron realmente a ganar popularidad. Más spoilers. Las mentiras, como que los ladrones fantasma también me han salvado. O que yo me he recibido una tarjeta de visita. Tiene el pelo azul también, supongo que vale. Mentiras inundaban internet. Cosas como los ladrones fantasma también me han salvado. O yo he recibido una tarjeta de visita. Por Dios, esas mentiras que la colección de intel ha llevado casi 10 veces más. Por amor de Dios, esas mentiras han hecho la recolecta de esta información casi 10 veces más larga de lo que tenía que ser. Ya te puedes creer todo lo que leas por internet. Ahora, tu siguiente objetivo fue más spoilers. Este hombre. Tampoco me voy a acordar de su nombre. Junya, 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 Kenia... No lo sé. Si tuvieras control sobre el personaje en estas escenas, podrías pasar las páginas y spoilearte toda la historia. No se compara a los dos anteriores, incluso la policía ha estado... tenía problemas para detenerle. Así que exactamente como derribaste o como derrotaste a un criminal tan bien vigilado. Dímelo. En un mundo mágico de maravilla e ilusión. Ya te lo he contado, creo, en los otros mundos. Magia. Básicamente magia. El resumen de la historia está disponible y todo eso y tal. ¿Y no me pide guardar? Pensaba que me pediría guardar. El sospechoso ha testificado repetidamente que no tiene ningún recuerdo de sus acciones. Una evaluación psiquiátrica completa no me van a dejar ir a comprar hoy mis suplementos de estos energéticos para estadísticas. Cabrones, mayitos eventos en domingo. Primero Kamoshida en la Academia Shujin y ahora Madarame. He encontrado un número de puntos en común entre los dos. Ambos, por ejemplo, se les envió una tarjeta de visita antes de su cambio inesperado de actitud o corazón. Pero sí que es una tontería decir corazón. Ya veo. Pero no es enlazar sus casos con la serie de ataques psicóticos acelerarse a un juicio, vamos. No es saltarse a las conclusiones directamente. Además, la policía lo va a ver con mala cara. No se lo va a tomar bien que te metas en esto. Ahora no es el momento de preocuparse por cosas como la jurisdicción y el honor. Tenemos que excavar más profundamente y encontrar una correlación entre los incidentes de estos dos o tres años pasados. ¿Qué ha estado ocurriendo durante dos o tres años que no nos hemos enterado? ¿En qué año estamos? Más importante. Muy bien, te lo dejo a ti. Sin embargo, no dejes que esto interfiera con tus deberes normales. Muchas gracias, señor. La amadita mujer tuvo que meter sus narices en esto. Y entiendo que estos incidentes anormales han causado alguna ansiedad en nuestro país. Esta situación tiene que abordar esta situación con la mayor de las seriedades. Como cuando le pegaste una paliza a la mujer esa. Continuaré poniendo mis mayores esfuerzos para que todos los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad. Como la mujer que le pegaste una paliza. Don Limpio, maldita sea, es verdad. Desde que le cambiaron el nombre a Don Limpio se ha vuelto un corrupto, si es que era cuestión de tiempo. No solamente esos ladrones fantasmas para preocuparse, sino... No solamente hay que preocuparse de los ladrones fantasmas, pero si todo eso se expone... ¡Qué despuesto! ¡Egg! Es Pitbull, también es verdad. Puede que sea una fusión entre Pitbull y Don Limpio. O... Puede que Don Limpio haya sido Pitbull todo este tiempo. Que lo sepáis. Solo tiene que ponerse... Puede que sea la misma persona, es lo que quiero decir. Si recuerdo correctamente... Cambias de línea en Shibuya, ¿verdad? He oído que los clientes dicen que se está volviendo muy peligroso por esa zona. No... No te dejes... No te dejes estafar, vamos. O el Primo de Zumosol, que también puede que sea la misma persona. Tenéis mi gratitud. Ah, ¿por qué eres tan educado de repente? Es... Él es siempre así. Realmente estoy agradecido por... Hacerme entrar en razón. Estás exagerando. No os debes una. Y que coste que me las voy a cobrar. ¿Cuánto dinero llevas ahora mismo? Porque ahora me perteneces. Que lo sepas, ya para empezar. Y ya pensaré más cosas. No, debes una. Por supuesto. Te devolveré el favor alguna vez. O os devolveré. Ahora es uno de nosotros, tío. Así que contaremos contigo, ¿ok? Por supuesto. Oh, y si aparece... Si surge alguna cosa... No... No dudaremos en pedirte que nos eches una mano. Gracias. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, ha habido muchas... Subidas y bajadas. Ha habido... Sí. Pero hemos conseguido terminar nuestro primer trabajo, que sigue siendo el segundo. Yusuke se ha unido al equipo también. Así que continuaremos reformando la sociedad de esta manera. Buen trabajo, gato. Y prepara la siguiente operación. Y Sollero no quiere quedar. Tampoco hay crucigramas que hacer. Veamos la tele. Y creo que el gato me va a mandar a la cama temprano hoy. Maldito gato. Y ahora las noticias del artista Ichuya Madarame. Vamos, de la conferencia de Madarame, en la cual confesó sus crímenes. Ha admitido vender copias de su famoso cuadro Sayuri, como si fueran genuinas. Y aparte, nos ha confesado también que su primer nombre es inventado y tampoco hay que recordarlo. Así que le den. La policía pretende investigar concienzudamente a Madarame por fraude. Madarame está en la televisión. Esto van a ser unas noticias de gran envergadura, sí. Pero llevaban hablando de Madarame toda la semana, todo el año. Si me preguntas a mí, es interminable. Se ha hecho más largo que las lecciones. El batido de las drogas. ¿Puedo ir a burrascarlo por la noche? Deberé intentar ir a la tienda de ramen esta en Ogikubo con alguien. Que además, técnicamente, no hemos ido con Ryuji. Aunque fue el que nos enseñó el sitio. Así que podemos volver a ir cuando eso. Pero ¿puedo salir? ¿Puedo salir? El gato no me ha dicho que me vaya a la cama ni nada, maldita sea. No me lo puedo creer. Ok, cosas que hacer. Drogarnos. Eso siempre. De hecho, esta noche podemos quedar con el tío este de Kedal, el político. Pero antes... Y relativamente importante, tenemos que ir a donde estoy yendo. Por aquí. Qué raro que ha ocurrido un evento de vídeo y no me han dicho, ¡Tienes que dormir! Tú, véndeme drogas. ¿Quieres un batido de fruta fresca? Para nada. Yo quiero lo más raro que tengas. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Así que tenemos a Oyuri. A Oyiru. A Oyiru, efectivamente. De onsen. Hecho con agua de manantial. Por manantial se refiere a los baños termales. Hecho con agua de baños termales. Baños termales donde generalmente se baña la gente. Probablemente se quita las roscas y la roña y la dejan ahí. O sea, que fantástico. Perdón. Le he dado al círculo con la palma de la mano sin querer. Puedes sentir la comprensión. Joder, 5.000 yenes otra vez. La madre que le parió. Vamos a beber caldo de viejo. Realmente tienes que animarte y... Para beber estas cosas. Ya, ya lo sé. Buena forma de tragar. Creo que me ha tragantado. Creo que he muerto. Fin del juego. Otra vez. Buen trabajo. Te estaba mirando como lo intentabas tan fuerte. Para un punto asqueroso. Dios, qué crimen. Soy considerado. Y ligeramente más que antes. Ahora que estás saludable... Sigo sin saber por qué voy a estar saludable por haber utilizado agua de baños termales. Pero vale. Que eso es para meterse. No para beberla de todas formas. Tiene que llevar la roña de otra gente y aparte lo que quieras. Es que le echen ahí ya para empezar. Pero bueno. No... Creo que no ha sido una gran idea. Pero voy a ir un momento a la habitación. Porque es domingo. Y hay teletienda. Pero probablemente me vendan alguna tontuna que realmente no quiera. Pero por si acaso vamos a comprobar. Poderlo. ¿Puedes pillar más trabajos? No. Sorprendentemente son los tres únicos. ¿Puedes ver DVDs? No tenemos DVDs. Ok. Vale. Pues no hay... Este domingo no había teletienda. La han cerrado. Y yo que me alegro. Que le vuelva a dar el trabajo a alguien que se lo merezca. Como por ejemplo... Tanaka. Joder. ¿Qué es esto sin Tanaka aquí? Por Dios. Le han quitado antena. Y todas las cadenas tenían que estar a todas horas. Como los televangelistas. Por lo mismo. Si formaba una religión yo me apuntaba. Es lo que quiero decir con todo esto. Siempre me pierdo en el mapa este. Es absurdo. Tengo que ir a hablar y de hecho he elegido la opción que no es creo. Efectivamente. Quiero ir a hablar con el político porque es literalmente mi única opción. Creo que tengo más opciones pero da igual es mi única opción. Tú. Enlace social ya. Que te estás remoloneando muchísimo, tío. Te haces desear. Estás haciéndote el difícil. Y lo veo. Lo noto. No estás engañando a nadie. El gato también lo sabe. Muchos de vosotros sufrís gravemente por este mundo distorsionado de disparidad. Por favor saber que podéis dirigir vuestras críticas y rabia contra mí. Ya lo hacen. Yo Toranosuke Yoshida algún día encontraré alguna forma de dirigir vuestras preocupaciones a sí de joder de dirigir no de de enfrentarme a vuestras preocupaciones de hacerle frente en Nagata Cho que supongo que es el sitio donde hacen las reuniones el congreso este. Ey sobre las habilidades de hablar de Yoshida efectivamente sabe hablar bien podríamos utilizarlas cuando negociemos con las sombras y esto va a ser importante sus ventajas va a ser ventajas relacionadas con negociar con sombras que es una cosa que como todos sabemos se me da estupendamente bien por mi cuenta pero aún así un poco más de ayuda no viene mal deberíamos utilizarlas al negociar con las sombras buena idea ¿crees que podemos? claro que utilicemos las mismas técnicas de discurso que que el toro nosuke este a lo mejor nos pegan más paliza todavía las sombras eh sí buena idea gato ¿verdad? deberías preguntarle enseñarte cómo dar charlas ¿por qué? quiero ser político quiero hacer lo que tú haces ponerme en medio de la plaza y gritarle a la gente como si fuera un loco puede o puede que no en pelotas eh solamente porque me apetece y robar a manos llenas quiero ser un político me gustaría ayudarte sin embargo me gustaría ayudarte pero ¿cómo? debería enseñarte es hora de mi charla vamos a hablar de esto después yo quiero ser corruptos esperar un segundo vamos a traducir lo que está diciendo cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor mejor para mí suyo beneficio político esto es a lo que aspiramos ahora sí y mientras nuestra sociedad parece ser próspera muchos de los jóvenes están sufriendo en silencio les falta trabajo seguridad ahorros y cuanto peor para todos mejor y cuanto mejor para todos peor beneficio político efectivamente es que es que bueno la próxima generación nos llevará al futuro nos dirigirá al futuro y aún así no tenemos plan sobre cómo llegar ahí pues somos muy españoles y muchos españoles vea por dónde vas maldita pequeño pedazo de mierda tú te atravesaste conmigo viejo cabra por algún motivo es un insulto esto no es bueno rápido vete a la cabina telefónica más cercana si sigue habiendo alguna y transformate y que la justicia prevalezca super yosida vamos a intervenir dejémosles estar vámonos a otro sitio vamos a meter morraya vamos a ver si la podemos liar más todavía oye bueno sí vamos yo decía interponerme literalmente entre los dos además mira yo me enfrento con el más bajito y tú con el otro vamos a pegaros una paliza dos contra dos pero bueno buenos ciudadanos por favor dejar de pelear ¿de qué vale? ¿de qué vale discutir sobre una sobre un asunto tan trivial esto no te concerne sí en serio cállate mira los hemos unido en paz y en armonía poniendo un enemigo común el político ¿qué le pasa a este? ¿ves? lo hemos arreglado 10 de 10 ahora sí por favor me disculpáis tengo que volver a mi charla juntos podemos crear un futuro brillante para la próxima generación tan virtuoso realmente me pone de los nervios vale ya de tu arrogancia mierda no good tora básicamente es un mote que le han puesto que es tora no bueno tora inútil inútil ¿no hemos tenido esta discursión ya? he tenido un flapback ¿esto te han llamado ya no gut tora alguna vez? esto ya ha ocurrido ¿cuándo te han llamado no gut tora ya? ¿qué traducción decidimos ponerle? la hemos tenido el ¿es verdad? alguien le dijo no gut tora y ya dije esto lo van a decir mucho esto lo van a decir mucho tenemos que coger una traducción porque sería tora inútil tora corrupto porque el no gut es básicamente de hacerlo con mala intención que habrá habrá en algún momento pero vamos es que viene parte del negocio es el que no le han pillado es porque ha sabido esconderle bien en los cuartos básicamente pero digamos corruptora ¿qué? como si alguien fuera a votar por ti ¿cómo estás hablando sin abrir la boca? ¿estás planeando en robar fondos otra vez? o tal vez criticar a uno de tus ok constituent no tengo ni la más mínima pero votantes o compañeros no lo sé otra vez vamos a criticar a alguno de tus creo que votantes no lo sé luego los parlamentarios vale tú criminal es un criminal no todo eso es parte del pasado hombre ya pero sigue estando mal visto después de un tiempo aquí en España como no hay memoria pues no tanto pero a lo mejor en Japón sí que son muy rencorosos lo he vuelto a hacer lo he vuelto a fastidiar eso es obstrucción de campaña no te vas a cabrear eres un criminal porque ¿cómo? explica ¿dónde se puede meter mano? ¿y cuánto? ¿y dónde? sobre todo ¿hasta dónde puedo meterle la mano? hasta que me muerda ya algo ¿eres un criminal? hay muchos que estarían de acuerdo con esa afirmación cada vez que alguien me llama corruptora he decidido por ahora pero se puede cambiar me entra el pánico pasé por una por toda una odisea hace 20 años déjame explicártelo lo importante es buscarse un paraíso fiscal bueno y entonces cuando haces los presupuestos tú le pones como un 20% a lo mejor así de más y entonces te buscas alguna excusa para tener que importar algo de alguna compañía que entonces desvía los fondos para allá y eso es básicamente o también puedes crear tus propias empresas que sean ficticias sin trabajadores ni sin nada y entonces ahí desviar los fondos y entonces te lo llevas muerto entendido solía ser un miembro del parlamento y es verdad Andorra nos pilla cerquica así que además se puede ir a esquiar tienes la excusa puedes llevar el dinero en mano fue elegido durante el auge de los niños Kuramoto lo que quiera ser eso nos respaldaban poderosos miembros del parlamento eso fue hace unos 20 años tenía poca experiencia entonces tanto como político como ser humano esa falta de experiencia me llevó a involucrarme en una serie de escándalos de grandes escándalos políticos la gente se refiere a esos tropiezos como los tres strikes las tres faltas pero vamos strikes término de béisbol de corruptora la primera fue que me pillaron perdiéndome un encuentro legislativo por unas vacaciones personales eso no lo organizáis de antes en mano eso ya eso ya fuiste tonto tú eso ya sí que es culpa tuya todo tu enlace social sabemos que al final no vas a ser culpable de nada pero eso eso ya es culpa tuya sí entonces me acusaron de apropiarme de una larga suma de dinero del partido dándome el segundo strike sabes no hacen falta más robar una cantidad de dinero y eso eso ya con eso vale finalmente llamé a un votante idiota en un foro abierto lo cual resultó en un escándalo y ese fue el tercer strike japonés otra cultura japonés definitivamente otra cultura porque eso lo haces en América y te convierten en presidente yo eso lo digo estaba afuera y marcado como un político corrupto decías que querías convertirte en un miembro del parlamento pero ves al hombre que hay delante tuyo un un origen cuestionable acusado de meter la mano y hacer todo lo que coja para mí sin embargo tiene convicción y quiere cambiar este mundo sus habilidades de hablar en público para hablar en público su cosa de hablar bien podría ser útil para los ladrones fantasma así que voy a hacer un trato con él que es lo peor que puede pasar realmente quieres recibir mi guía tus charlas suenan bien parece que tienes convicción no me importa tu pasado aunque tal vez debería aunque tal vez debería a lo mejor no tienes que juzgarle exclusivamente por ello pero ponerlo en perspectiva parece que tienes convicción estoy contento de oír eso sin embargo todo el mundo dice que no tengo oportunidad de ser elegido entonces ¿por qué vienes a por mí? te vale como respuesta ¿eres literalmente la única opción? me gusta tu técnica tengo ten confianza en ti mismo eres literalmente la única opción el poder del amor y la confianza y eso confianza no confidente pues eso ten confidencia en mí mismo estás haciendo un buen trabajo para animarme pero puede que tengas razón la parte más importante sobre dar una buena charla es creer en uno mismo cuanto mejor peor peor mejor eso tal vez algún día sea capaz de creer en mí mismo otra vez pero ahí realmente me has pillado eres un joven raro ¿poyeces Kun? muy bien si aprender como dar una gran charla es lo que buscas entonces estaré contento de de enseñarte aparte sigo sin poderme permitir un palo para poner el puñetero para poner la señal a cambio me gustaría pedirte que sigas ayudándome tío de verdad búscate un sitio para poner la pancarta es que queda ridículo vamos a comenzar ¿vale? no habías terminado ya la charla este es un pacto con Josida corruptela oh dios y ahora saldrá otra vez la detective con que te lo llevabas muerto ¿eh? y te ibas a un paraíso fiscal y guardabas los dineros pues efectivamente organizar tus crímenes con tarjetas de visita es difícil creer que un estudiante pudiera hacer esto solo excepto que en los dos casos anteriores lo he hecho solo ni siquiera conocía al político y las tarjetas ya las estábamos haciendo de hecho las escribe el menos apto del grupo ¿te lo puedes tú de creer? un adulto tal vez alguien con talento para las palabras alguien con talento suficiente como para conmover a la gente con palabras tal vez te dio instrucciones las escribe Ryuji las escribe Ryuji que es bastante ridículo la correlación que estás haciendo porque no podías estar más alejada no es eso cierto literalmente no sí por un lado pero no tiene nada que ver están mezclando churras con meninas tú eres yo yo soy tú bla 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 la arcana de el sol que te da un nuevo poder el poder de llevártelo muerto y mira como está el sol más feliz que nada porque se lo está llevando crudo y no me has dado ninguna ventaja con el confidente el hombre de la gente ¿sí? todo lo que tenga la gente para mí esa es la clave arcana del sol ahora podemos hacer más mejores fusiones no sé si tengo del sol persigamos nuestro sueño tu sueño de convertirte en un miembro del parlamento o de la asamblea no me acuerdo pero lo mismo da no pero da igual oh he estado hablando demasiado tiempo dejémoslo por hoy muy bien nos volveremos a ver pronto y ¡sí dices! ¡sí dices! ¡sí dices!